En Villa de Pasco, cuna de la negrería, disfrutemos, gocemos y bailemos todos. Y un saludo para nuestro amigo Dani Janamba y la gente linda de Cerro de Pasco. Y ahora si bailamos a él. Eso. Y que bonito, que bonito, que bonito. Vamos a bailar todos. Vamos a gozar y disfrutar. Ahora si. Y un saludo para los pueblos hermanos. Nuestros hermanos de Vico, Shelby, Guaraucaca, Smelter, Colquijirca. Y para los amigos de Cochamarca. Eso. Se goza, se vive, se disfruta. ¿Y cómo se baila? Van la banda, orquesta, la voz. La voz aquí, allá. Báilalo, báilalo. Gózalo, Perú. Y cómo goza, la familia Amaro. Familia Celaya, bailamos. Ay, bicholita, chica bonita, estoy llorando. No me niegues tu cosita, por la que ando, llorando. Ay, bicholita, chica bonita, por favor, estoy llorando. No me niegues tu cosita, por la que ando, suspirando. Ay, no, no pido nada más que tenerte aquí para estar feliz. Ay, no, no pido nada más que tenerte aquí para estar feliz. Y para todas las chicas hermosas, Sevilla de Pasco, Coquito Campos, una cerveza voy a tomar. ¡Feliz cumpleaños, Ilde Campos, Carguaricra! ¡Felicidades! Eso, y bailamos, bailamos. Buena Bianca Kisbe. Y qué rico se baila Lucho Cotera, Jaime Miranda, Cristian Venturo, Javier Mallorca. Un abrazo. Y para todos los amigos de Producciones, el rey, Eduardo Salcedo. Lo cantamos, lo cantamos, como dice. Tómame, otra cerveza voy a tomar, tómame, otra cerveza voy a pedir, pídeme, hasta mañana voy a tomar, cómprame, y después te voy a tomar, píjate, pasco. Cholita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor, no quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu pecho. Ahí lo cantamos, como dice, Viva de Pasco. Y todo el mundo a él, con las manitos arriba, arriba los ánimos, arriba el Peruvia de Pasco. Este es el homenaje a nuestra Virgencita de las Nieves. Y no me preguntes por ella, Coquito Campos. ¿Qué es de ella, Angelito Jeffrey? ¿Qué es de ella? ¿Dónde la has dejado? Eso, bailamos todos. Vamos, y ahora, Juancito Campos, señora Mirta Osorio. Esa vueltecita, por favor, esa vueltecita. ¿Cómo dice? No, no, no me pregunten por ella. ¿Por qué? Porque no vale la pena recordarla, ni siquiera un momento. ¡Vaya! No, 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 no me pregunten por ella. A ti, Leosorio. Porque no vale la pena recordarla, ni siquiera un momento. Píllate, pasco. Porque yo, porque yo, porque yo, me olvidé de este amor falso, en brazos de otra mujer. Y lo cantamos, a ver, ¿cómo dice? Que yo, me olvidé de este amor falso, en brazos de otra mujer. ¡Eso! ¡Buena, Castro! El más infiel de la banda. ¡Ahí, ahí! ¡Ve ese pasito, ese pasito! Así se goza. Elmer, Elmer Berrospi, Chagua. Francito Montiveros. ¡Cuándo te quedes solito! ¡Vas a sufrir, vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! Y un saludo para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. ¡Aquí está tu banda! ¡La voz es la voz! Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Cuando te quedes solita, ¿qué pasará? ¡Ey, ey, Castro! ¡Vamos, Castro! Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? ¿Cómo será? Cuando te quedes solita, ¿qué pasará? ¡Tal vez otro vendrá! ¡Y te hará llorar! ¡Tal vez, mi niña, que irá para las caras de la... ¡Vaya! ¡Tal vez, mi niña, que irá para las caras de la... ¡Ahora! ¡Ay, ay, 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 la voz! ¡Es la única banda que toca, baila, canta y encanta! ¡Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes! ¡Ya lo sabes, ya lo sabes! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Disfrútalo! ¡Báilalo! ¡Ahora, ahora! ¡Y el pasito de la mujer es a ver, en casita! ¡Y en todas partes del Perú, un sentimiento! ¡Para todos los amigos banderos! ¡El zapateadito, el zapateadito! ¡Eso sí! ¡Y zapateamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Así se goza! ¡Vive la vida y no dejes que la vida te viva! ¡Porque la vida es una sola! ¡Vive la vida y no dejes que la vida te viva! ¡Disfrútalo! ¡Y bailamos todos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso sí! Y desde la hermosa tierra de Villa de Pasco Hoy le rendimos tributo y homenaje A la Virgencita de las Nieves Y para todos sus hijos en el Perú y el mundo ¡Hey! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Y gózalo! ¡Y gózalo! ¡Y gózalo! ¡Viva la vida y no dejes que la vida te viva! ¡Y qué bonito! ¡Con mucho cariño a su tierra! ¡Victoria Valentín Reyes! ¡Julio Castillo Castañeda! ¡Jaime Carvas Encarnación! ¡Eber Chagua Pagán! ¡Juancito Campos Chagua! ¡Y para toda la linda familia! ¡Qué bonito se baila él! ¡Qué bonito se baila él! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Juancito Llanos del Perú! ¡Futuro gobernador regional! ¡Y bailamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso sí! ¡Y bailamos! ¡Bailamos! ¿Se cansaron? ¡Bailamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué rico! ¡Disfrútalo! ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Y el saludo para mi gran amigo William Valer ¿Cómo está William? Un abrazo a toda su linda familia Y ahora sí, a ver ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso, eso, eso Y las mujeres, a ver ¿Hay mujeres o no? Aquí las mujeres son de arranque o no En su mismo lugar nos ponemos a bailar Cosa vive Recuerda que la vida es una sola Hoy estamos aquí Mañana quién sabe dónde ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Oye! Y qué bonito El estilo, la jerarquía, la calidad musical De la voz Es la voz ¿Y dónde está la gente de Vico? ¿Hay gente de Vico o no? Arriba Vico Y los amigos de Colquijirca ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la gente de Guaraucaca? Arriba la gente de Guaraucaca Ahí presente también el día de hoy Los amigos de Smelter ¡Disfrútalo! ¡Buena el laer! ¡Vaya! ¡Vaya!